Un changarro de pirotecnia ubicado de manera ilegal en el tradicional tianguis de la calle Sexta de la colonia Guadalupe de esta ciudad Morelia, estalló por motivos desconocidos, lo cual dejó daños materiales y un gran susto para la concurrencia, aunque afortunadamente no hubo lesionado, reportaron los cuerpos de rescate. El hecho fue alrededor de las 10.39 horas de este lunes, en la esquina de las calles Sexta y Juan Guillermo Villazaña, cerca de la Escuela Secundaria Técnica 100. Aunque las autoridades de socorro indicaron que no se saben los motivos de la explosión, Curiosos dieron dos versiones sobre el hecho. La primera que las chispas de un bracero cayeron sobre los cohetes y así pasó todo, y la segunda que unos chicos fueron los que les prendieron fuego a los explosivos y luego corrieron. Sobre los propietarios del puesto de cohetes, la policía refirió que estos escaparon y se llevaron consigo las mercancías peligrosas que tenían guardadas en varios cartones. Al sitio acudieron bomberos municipales quienes acordonaban el área, mientras los inspectores de PC municipal se encargaron de revisar la zona. En torno a lo ocurrido, varios ciudadanos señalaron que los líderes de dichos tianguis permiten la venta ilegal de esos productos peligrosos, lo cual manifestaron es un riesgo latente y hasta puede ser fatal, refirieron, debido a que se vende en estos tianguis donde se aglomera una gran cantidad de personas.